¡Che, madame, que parlás en francés! Ahora te causas risa, mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe, y entonces seré yo quien te diga, che, muñeca brava, ¿qué haces? ¡Che, madame! ¡Che, madame, que parlás en francés! Y tiras en tolina dos manos, que serás con champán, bien jarape, y en el tango enredás tu ilusión. Sos un biscuit de pestaña muy arqueada, muñeca brava, bien cotizada. Todo el terreno, del terreno de Villa Querétaro, que vampiré esas juguetes de ocasión. Tienes un canpa que te hace gusto, y veinte abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los pies desvarías sin grupo, pa' miso siempre la que no supo, guardar un cacho de amor de juventud. De mí, que siempre soñé con tu cariño, y allá en el barrio tiene de niño, pero pa' quería decirte cosas viejas, si ya cambiaste, muñeca, el corazón.